Hoy el cielo está gris, triste. Han pasado 20 años, pero nadie ha podido olvidar. Eva Blanco tenía solo 16 años cuando la asesinaron. Aquel día también llovió. ¿Por qué la mató? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué la dejó tirada aquí? Si la había violado, la había intentado matar, ¿qué la dejó desangrándose aquí? Es un hijo de puta, por lo que ha hecho. Por entonces, Alget era un pueblo pequeño. Todos se conocían. Todos sabían que el asesino de Eva se escondía entre ellos. Pensé que había sido algún amigo de Eva. El caso de Eva Blanco es la historia de una familia rota por la ausencia. A las otras dos hijas que tenemos las hemos martirizado. Mi madre cambió muchísimo y se volvió demasiado estricta. Muy, muy estricta. Le dio tantas puñaladas. Dos décadas de dudas, de temores y dolor, que empezaron la noche en la que Eva no regresó a su casa. Me llamo Jorge Colomar y soy detective privado. Un suceso terrible. Un nuevo caso de violación y muerte. Desapareció hace 53 días. Violada y después arrojada al vacío. Un nuevo caso de violación y muerte. La muchacha volvió sola a casa. Es la adolescente número 13 que aparece muerta en nuestro país en los últimos cinco años. La autopsia confirma que el cadáver hallado ayer en Castellón es el de Sonia Rubio. Secuestro el pasado lunes en Madrid de la joven de 22 años Anabel Segura. Si no se compran las peticiones, será ejecutada. Ayer les llegaba la noticia que Anabel había sido asesinada. El hombre encontró el cuerpo sin vida de la joven de 21 años Beatriz Agredano. Luto, dolor y rabia por una niña asesinada. Fue localizado su cuerpo sin vida. El cadáver apareció carcinado. Están recibiendo sepultura los restos de la joven Eva Blanco que ha sido asesinada. Aquí ven ustedes las imágenes de dolor de esta mañana. Ese día yo la dejé que llegara a las 12. A menos cuarto por ahí yo ya la sentía, que estaba en la esquina. No era una niña que llegara tarde nunca a su casa. Tú la decías un horario y ella estaba. Esa noche yo notaba a mi madre muy rara. Habían pasado solamente 10 minutos de retraso. Mi madre estaba dando vueltas por toda la casa. Mamá, que no te preocupes, que va a venir ahora, que ahora va a venir. No, no, a tu hermana le pasa algo, a tu hermana le ha pasado algo. Llamé a casa de Vanessa. Y me dijo que hacía un buen rato que la había dejado. Ella me confirmó y todo. Me dijo, es que ella tiene que estar en casa. Estábamos reunidos hasta que hubo un momento que ya era la hora de que Eva se tuviese que ir a casa. Entonces lo que hice es acompañarla hasta la Virgen y luego yo ya me volví para acá un ratito. Fui la última persona que la había convidado y no vi nada raro. Ningún coche, ni ninguna persona que pudiera sospechar que pudiera pasar algo. El nerviosismo de mi madre. Eso se me quedó a mí grabado. Estaba histérica perdida. Y salió corriendo de casa y buscando por todos los lados. Y mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nunca se me olvidará eso. Yo le pedí a Manolo que fuera por la carretera de Coveña a ver si ella se había enfadado o algo y se había ido andando. No sé por qué me vino a mí eso a la cabeza. Él estuvo buscando por las cunetas, por todos los sitios estuvimos buscando, pero nada. El cuerpo de Eva Blanco, de 17 años, ha aparecido en una cuneta de la carretera de Coveña. El pantalón le tenía normal, todo estaba normal, normal, normal. Estaba así, con la mano así, echada para adelante una y la otra me parece que la tenía debajo del cuerpo y la cabeza para adelante. Y las botas puestas, todo estaba normal, como si estuviese durmiendo. Y pensar en que mi hija nos ha estado llamando y que mi hija que ha estado aquí hasta la mañana. Y que nos ha estado llamando a lo mejor por la noche, ¿entiendes? A lo mejor nos ha estado llamando por la noche, porque la pobre hasta que se ha desangrado. El reloj se paró en la casa de la familia Blanco, esa mañana del 20 de abril de 1997. Lo natural es que los hijos vean morir a los padres y no al revés. Y uno puede imaginar el dolor de que alguien rompa lo único que el ser humano puede construir a lo largo de toda su vida. Una familia. Ellos vinieron sobre la una, más o menos. Lo primero que preguntas es si está muerta. Es desesperante que te digan que tu hija con 16 años la han asesinado. Te quieres morir y me odia a mí misma porque la había dejado llegar a las 12 de la noche. Muchísimo dolor, muchísimo. Mi hija vino a este mundo a vivir y él le arrebató todo, todo. En ese momento te quedas vacía porque te han quitado algo que es tuyo. Que era mi hija. Veía la mirada de mi madre que venía y es que no me dijo nada. Es duro porque tienes 14 años y no lo entiendes. Me llamó mi hermana que viniera para casa que me iba a ir con mi prima. Y de que bajábamos vimos a la Guardia Civil venir. Y claro, nos quedamos en el coche, yo tenía 11 años, nos quedamos en el coche y yo escuché a mi madre gritar. Y a mí me decían, no, que tu hermana la han encontrado en Madrid, que la han encontrado en Madrid, pero yo sabía que no. Que ese grito que pegó mi madre no es porque mi madre la ha ido a encontrar en Madrid. La destrozó. La dio tantas puñaladas. Y luego encima la violó. Siempre pensé que por qué no la había dejado en casa. Si ya la había hecho eso, ¿por qué la mató? Yo tenía 15 años y lo ves como algo que no te toca, lejano, parece que es de otro planeta. Realmente lo que veía en Eva es mi pandilla de amigos, mi pandilla de amigas. Y yo sí que veía ese reflejo de esa chica de 16 años, de esas amigas que yo tuve y su forma de actuar, su forma de reaccionar muy semejante a mi entorno de amistades. Yo era en un momento en el que estaba decidiendo casi mi futuro. Ya empiezas a decir a tus padres que quieres ser Guardia Civil. Soy el capitán Rubén Valero. Vine destinado a la Unión Orgánica de Policía Judicial. Y bueno, me incorporé en el 2011. El coagante Rojero, que era entonces el jefe de la unidad, el que estaba por encima, no me dijo mucho más que lo único que me pedía es que sacase el caso de Eva Blanco. El caso de Eva Blanco no se debía olvidar. Soy el teniente coronel Javier Rojero Martín. En las fechas en que ocurrieron los hechos estaba destinado en la unidad de policía judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. En un primer momento nos pareció que no era un hecho premeditado, que no era un asesinato meticuloso y planificado, ya que se cometió con una navaja pequeña como las que se llevan habitualmente en un bolsillo o en la guantera de un coche. Eva Blanco tenía que haberse subido en el coche de alguien conocido. Basándonos en eso, lo que hacíamos básicamente es buscar diferentes líneas de investigación, teniendo en cuenta el perfil de una persona de confianza o que generase confianza a una niña de 16 años y que además fuese relativamente conocido en el pueblo o que por lo menos ella le conociese. La disposición de las heridas producidas con arma blanca en espalda, cuello y cabeza y sobre todo incluso la concentración de algunas de ellas que lo que indican es un apasionamiento en la acción. Había caído agua, pero muchísima. Por lo tanto, muchas de las evidencias que pueden quedar, pues posiblemente se las llevará el agua. Nos encontramos con una huella de zapato parcial que se recoge y se remite al laboratorio pues para que puedan determinar a qué se corresponde. La zona era empleada por las parejas de las proximidades para estar en intimidad. Cuando se le practica la autopsia al cadáver de la menor... Se encontraron entre las uñas del cadáver fibras de tela de color rojo, así como semen en la boca y en ropa interior. Esas muestras biológicas solo pertenecían a una única persona, a un varón. Para un investigador de homicidios la prueba 10 es una muestra biológica ADN sin contaminar, sin mezclas con otros halotipos de otras personas porque eso nos pone nombre y apellidos más tarde o más temprano de quién es el dueño de esa muestra. Lo que nos encontramos es que el cuerpo de la niña está vestido, que nos llama la atención. Es imposible a una persona muerta, es imposible vestirla y dejarla de esa manera. Si ellos lo juntamos a que en el cuerpo no se observaron moratones propios de fuertes sujeciones con la mano o de tratar de zafarse de un apresamiento y que luego el cuerpo aparece perfectamente vestido, coincidiendo incluso en cómo su madre nos describió que ella se solía vestir. Entonces, bueno, pues nos indujo a pensar que la menor se podía haber subido en el coche de forma voluntaria y que por lo tanto fue una persona conocida. Siempre pensaba que había sido alguna amiga de Eva o algún amigo. Yo a Eva la veía muy guapa. Entonces siempre decía, a lo mejor ha sido porque es muy guapa y alguien por envidia la ha matado. Rápidamente se investigó a todos los amigos de su pandilla, ¿no? Porque muchas veces este tipo de crímenes tan pasionales pueden tener origen en personas muy cercanas y que haya una relación afectiva. Yo esa noche tenía coartada. Quedé con unos amigos de la pandilla y vinimos, pues eso, sobre las 10 al Jete. Y vi a Nani que vino y me preguntó si había visto por el pueblo a Eva. Y le dije que no. Y me dijo, es que no ha aparecido todavía por casa. Y dije, buf, la va a caer una bronca. Y digo, porque nunca se suele retrasar. Tampoco le di mucha importancia porque no crees que vaya a pasar lo que pasó. Yo a Eva la conocía desde hace muchísimos años. Antes de venirse con nosotros a la pandilla, Manolo se hizo un grupo de chicos jóvenes para protección civil. Y yo me apunté en ese grupo. Y Eva era pequeña y venía con su padre. Al cabo de los años empezaron a venir ellas con dos amigas a nuestra pandilla. Date cuenta que esto era un pueblo, o sea, un pueblo que no había nada. Entonces, bueno, se juntaban los críos. Eran del colegio, se juntaban todos. Se iban a bailar. Igual se ponían a bailar ahí en unas pistas que había traído en un colegio. Pero vamos, que estaban muy unidos entre todos. En aquel tiempo yo creo que a él le gustaba Eva. Yo creo que fue el tema de la lluvia por lo que quiso acortar camino. Y cogió ese camino que no estaba iluminado, estaba en obras. Pero era un camino que no cogía casi nunca. A no ser que la bajara yo en moto, que su padre no quería que bajara en moto jamás. Pero la bajábamos a escondidas para el tema que estuviera siempre a la hora. Pero era un recorrido que jamás hacía. Muchas veces me lo ha dicho que en qué hora no estaba en ese momento, que siempre la ha acompañado, que siempre, que ese día que no podía estar, que mira que es cuando la pasa eso. En ese momento te sientes muy mal, muy mal. Si hubieras estado, si no hubieras ido a Madrid, para un día que falto. Y el sentimiento de culpa no te lo quitas. Sebas ha tenido mucho remordimiento de que aquel día él se fue a Madrid y siempre nos lo ha dicho. A mi hija le puse el nombre de Eva porque ha sido una de las personas importantes en mi vida y era una forma bonita de recordarla. Y una de mis hijas se llamaba Eva por eso. No quedó sin observar, sin rastrear, sin tocar con las manos o con las palas ni un solo palmo de tierra. No quedó sin mirar, sin comprobar, sin preguntar los movimientos de aquellas horas de cada uno de los vecinos. ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron? ¿Qué vieron? Algete fue aquellos días como una fortaleza, como un pueblo enjaulado. Nosotros vivíamos en un vivero de horticultura, de plantas. Y ahí estuvimos más, casi más de cinco años viviendo. Que le pidió permiso a su jefe para instalar la caravana. Porque antes vivíamos en Algete. Y ahí nos reuníamos todos a hacer barbacoa. Y luego a veces salíamos con los niños, íbamos para acá, íbamos para allá. Además, en esa época que no había como ahora ni ordenador, ni había teléfono, ni había la ventaja que hay ahora. Que no hubo una vida de todas esas cosas. El mes de abril, y dale con el mes de abril, y dale con Eva Blanco. Ojalá los muertos pudieran hablar. Ese día Eva se fue algete, a la plaza, a tomar calimocho con los amigos. ¿Qué pasó ahí? No lo sé, no te puedo decir. Pero Eva ya estaba con alguien, en un coche. Yo sé mucho, y no te voy a responder ni a ti, ni a nadie. No te voy a decir nada. Porque los padres tampoco dicen toda la verdad. Es que hay cosas. Pues para qué. La Guardia Civil lo tiene todo preparado. El laboratorio donde se analizarán todas las muestras y los 100 millones de pesetas que costará esta investigación. Masiva respuesta de los vecinos de la localidad madrileña de Algete ante la propuesta del Ayuntamiento de hacer pruebas de ADN a los varones para comprobarlas con el código genético del hombre que violó y asesinó a la joven Eva Blanco hace más de dos años. A mí me parece bien, con tal de que le encuentren. Sí, sí. Todo lo que sea favorable para la operación. Porque no la tengo que hacer yo. No lo veo lógico. Iba a un bar y miraba a los hombres mal porque pensaba, mejor ha sido uno de estos o ha sido aquel o ha sido aquel. Y me corregían mis amigas. Me decían, Olga, no mires así porque les estás clavando la mirada. Había un clima extraño puesto que parecía que la niña nunca se hubiera subido a un coche por lo tanto podía ser alguien conocido la persona que había asesinado a la chica y entonces había un clima extraño. Y lo que intentábamos nosotros desde la institución era tranquilizar a la población. Jesús, en aquella época todo era muy distinto. Tú trabajabas en el ayuntamiento, incluso llegaste a ser alcalde. Efectivamente, en aquel momento eran otras épocas. Como en este propio bar, el día del asesinato de Eva nos reunimos el alcalde de entonces con todos los concejales de los grupos de oposición del ayuntamiento para intentar saber qué es lo que podíamos hacer desde la institución para ayudar a esclarecer el asesinato de esa niña que nos habían matado. Colaborasteis, el pueblo, en todo lo que se pudo. El ayuntamiento, por supuesto, también se volcó y ayudó en todo. ¿Cómo surgió la idea del ADN? ¿De hacer las pruebas a nivel general del ADN? ¿Qué ocurrió exactamente? Conocíamos a través de la Guardia Civil que teníamos el ADN del asesino. A la plataforma y a los padres se les ocurrió la idea de que los mayores de 18 años pudieran presentarse voluntarios para hacer la prueba del ADN. Un equipo de la Guardia Civil se desplazará al Jete. En el caso Eva Blanco, la muestra será saliva. Se tomaría de la cara interna de la mucosa bucal. Esta iniciativa que toma el ayuntamiento y el pueblo para ayudar a esclarecer y localizar al culpable de la muerte de Eva Blanco, ¿por qué al final no se hace? La juez de Torrejón de Ardol, que es quien llevaba el caso, no lo autorizó. Las argumentaciones supongo que serán las que ella considere o consideró en su momento oportunas. Los jueces ven inútil la prueba de ADN que pide el alcalde de Algete. El magistrado Arturo Beltrán fue el más duro y llamó chorrada demagógica a la iniciativa del alcalde. Anoche se celebró un coloquio. Todos a favor de la prueba menos un juez. De verdad, conforme a reglas de lógica y de experiencia, conforme al sentido común, pensamos que alguien de los que se ofrece para hacer la prueba de ADN va a ser el autor, conociendo como es público y notorio la gran fiabilidad de esta prueba. Hubo una controversia en los medios de comunicación a través de algunos jueces diciendo que era inconstitucional o que era ilegal. Luego, a lo largo del tiempo, esos mismos jueces, de una manera muy noble, reconocieron que era perfectamente legal y que las pruebas de ADN, como nada más que lo que se hacía es una autorización a la persona, o sea, autorizaba a la persona que le hicieran a él mismo la prueba de la ADN. ¿Cuál era el número, más o menos, que me decías de personas que habían accedido a poner su autorización en la urna? Eran dos mil y pico sobre un espectro de 3.000, 3.500 ciudadanos mayores de 18 años. Este hecho había sido un mazazo para el pueblo y nadie estaba libre de culpas, se sospechaba de todo el mundo, incluso parece ser que al padre de Eva Blanco también fue sometido a algún tipo de prueba. Yo me entero de que al padre de Eva Blanco también le hace la prueba de la ADN, supongo que la Guardia Civil, a todas las personas que pudieran tener una relación directa o indirecta con Eva, pues le hicieron la prueba de la ADN. Teníamos que nos habían matado a una de nuestras niñas. Había un silencio, porque de hecho en los bares no se hablaba de este tema, era un silencio, pues, sabiendo que podía ser que una persona de este pueblo hubiera matado a esa niña. Pues estas son fotos de Eva. Mi hermana les hacía muchas fotos, entonces estaban muy acostumbradas a hacerse fotos. Su primera fotografía del colegio, aquí también estábamos en Valencia, y claro, comía muy mal, y le pedimos un plato de fideos, y se tiró cuatro horas con una cuchara en la boca y todos los mofletes llenos. Y le dije, te voy a hacer una foto para que el día de mañana se la enseñes a tus hijos y sepa lo mal que comían. Nosotros vivíamos en Madrid y se le murió un crío con dos años y medio. Después nació Eva. Decidimos venirnos aquí a Uxete para intentar empezar a vivir otra vez de otra forma. Eva era una niña más bien tímida, aparte ella era chiquitita, de estatura, muy menudita. Eva era muy alegre, siempre se estaba riendo, eran momentos que lloraba demasiado. Le gustaba muchísimo bailar, la discoteca, sus amigos. Eva era la mayor, yo era la pequeña, siempre estaba yo más con ella, o me llevaba con sus amigos. Era muy ordenada, le gustaba tener todo muy bien colocado, estudiaba, era muy estudiosa. Pues eso, era una niña de 16 años de aquel entonces. Esta era la habitación de Eva, la guardia la querían todas, entonces se sorteó y le tocó a ella. No, no subía, me daba mucha pena. Por eso mis hijas decían, mamá, pues tapiala y así te quedas sin habitación. Y esto se quitó ahora como 15 años o cosas así y ya se subió una de mis hijas aquí, pero ya no quería que huyara nada de su hermana porque le daba no sé qué y entonces se cambió la habitación. Siempre cuando subo, siempre, siempre, siempre recuerdo sus zapatillas, que siempre las dejaba ahí colocadas. Siempre. Y cuando desapareció también tenía ahí las zapatillas. Y ahora haría 36 años su recuerdo. La Guardia Civil estuvo registrando toda la habitación de Eva. Se llevaron varios cuadernos que tenía, el diario de ella. Lo tenía pegado debajo de la mesilla. No teníamos conocimiento nosotros que lo tenía ella. No quiero leerlo, no quiero leerlo, lo tengo guardado y no lo voy a leer. Mañana hago medio año con Miguel. Estoy súper nerviosa. Creo que me está empezando a gustar. O mejor dicho, me estoy enamorando. Estoy deseando ser mayor de edad e irme de casa y hacer mi vida. Solo una pequeña cosa más. Quiero a Miguel. Una de las primeras cosas que nos llama la atención es que en ese diario aparece el nombre de Miguel. A mí ella nunca me habló de que tenía un novio ni que tenía nada. Yo la veía tontear con varios críos como en aquella edad tiene 16 años y tonteas con varios niños y nunca supe que ella salía con Miguel. Yo sé que en los últimos meses no tenía casi relación, no se veían ni nada, por eso nosotros empezamos como una segunda relación. Ella llevaba mucho tiempo sin verle a él. Hablan de que si el novio de Eva, que si Miguel, que era su novio, que eran críos con 15 años, que novios del instituto, que eran amigos, que decían que eran novios o lo que sea. hasta llegar hasta el punto de novio, no creo. Hay una gente que me dijo, un guardia, que ella conocía más a mi hija que a nosotros, de todo lo que había en los diarios. Y te van a saber de los diarios, y bueno, son cosas de las crías de esa época, de que si niña, de que si chico, de que si chicas, de que si fiestas. En el diario de Eva existe una hoja concretamente en la cual ponía Eva y 343-110. Lo que nos llevaba a pensar los investigadores era que podía ser una persona. Hay personas que han sacado su conclusión de esta numeración. Ese número lo que hace es disparar, que aparezcan todo tipo de versiones sobre lo que podía significar. Se difundió a los medios de comunicación, hubo todo tipo de llamadas, nos inducían a que contemplásemos la posibilidad de que si podía ser cosas relacionadas con extrema derecha o algún tipo de ideología radical. Algo hay aquí raro y que vincula a Eva Blanco con el mundo neonazi. El número había que dividirlo en tres partes. Los neonazis españoles utilizan mucho el 34, que quiere decir CD, Combate por Alemania. El número 11 significa la letra K. Tres Ks forman la palabra Ku Klux Klan y por último la O. Lo que se pensaba que era el cero es una O mayúscula. Es una O mayúscula que identifica una runa céltica a la que ellos le tienen mucha estima, que es Odal. Nosotros la conclusión que llegamos es que este número quiere decir Eva y nazis. Bueno, un poco más que era cosa de brujería, cosas de nazis. Hay una serie de dibujos que hay personas que lo han visto y que la han tachado a mi hija de todo. Era de ultraderecha, una persona que estaba en la ultraderecha que era muy ligera y se iba con estas personas y por eso la han matado. Estos dibujos yo te puedo decir que pertenecían a una organización juvenil española. Cuando yo tenía 14 años tengo muchas cosas de esa época, muchos dibujos, muchas insignias y yo para mi hija era un tótem. Todo lo que veía en mí ella lo hacía. ¿Qué ha dibujado? Un yu, una flecha se ha puesto aquí y mira la falange española de las yu, la de las yu, la de las yu, fíjate cómo lo pone. O sea, cosas que pone aquí ya por eso ya es de la ultraderecha y por eso la han matado. Llegaron a poner a Eva como que la niña era una puta, como que la niña era una neonazi. Hay un criminólogo que dice que a mi hija la han matado porque pertenecía a un grupo de extrema derecha. O sea, cómo se puede permitir la gente decir las cosas que dicen y editar un libro. Ellos no se dan cuenta de que hay familias, hay hermanas, hay amigos que lo están oyendo. Lo que tienen que hacer esos profesionales criminólogos que han dicho todo lo que han dicho es que pidan perdón. Todo el aporte de información que nos llegó fue analizado, estudiado y sobre todo las ideas más peregrinas en cuanto a su posible radicalización en algún movimiento extremista. Su participación en movimientos radicales de corte de extrema derecha, todo eso fue total y absolutamente descartado. Los hemos estudiado, los hemos dado 100.000 vueltas y al final yo creo que les hemos dado más vueltas de las que se merecían nosotros y la gente externa también que se ha preocupado de sacar muchísimas versiones que no tenían nada que ver incluso que han perjudicado en este caso a la familia y a la víctima. Martes 11 de marzo de 1997. Hoy he tenido un examen de dibujo y me ha salido bastante bien. Creo que esta evaluación sacó notable o sobresaliente. Escribía todos los días todo, más en más, hasta el último día el 19 de abril por la mañana tiene escrito cosas en su diario y va a haber metido esto dentro de la tumba. Lo iba a haber metido. Manolo nunca lo ha dejado. Él ha estado siempre, siempre, siempre ahí. Llegó incluso a dejar una temporada del trabajo. El carácter le cambió también mucho y a él siempre, 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 nunca se le ha ido la ilusión de que le iban a encontrar. Él luchó mucho, mucho. Es una persona que es bastante tímida. Tuvo que dejar su timidez por salir de los medios de comunicación y luchar por ella. Tú en un primer momento pensaste en un accidente, que yo creo que es en lo que pensaríamos cualquier padre en cualquier momento. Yo te puedo decir que nos tiramos toda la noche buscándola por todas las carreteras. Yo me la he estado imaginando ya que la había tenido un atropello o algo buscándola por las cunetas. Tienen ustedes esperanzas, ¿no?, en este momento por lo que me parece de lo que usted me dice, Manuel, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sabemos que tarde o temprano lo van a encontrar, seguro. Hola, buenas noches. No es que sea muy normal la situación que hemos tenido estos últimos meses, pero quizá habría que acostumbrarse a ver borrascas cada vez más activas. Una vez que te integras en el caso, comienza a hacerse obsesión en el tema de la empatía con la familia. Es por ella, porque descanse en paz ella y la familia. En Algete es otra muerte la que preocupa. La de Eva Blanco, que fue violada y asesinada por uno de sus vecinos. Al menos las investigaciones continúan centradas en el pueblo. Tente cuenta que ha sido un día tras de otro, un día tras de otro. Cada vez que me decían que hay indicios que tal y cual estamos siguiendo una línea, esa línea se estropeaba. Ahora hay otra línea. Pero bueno, eso dentro de lo que cabe ha sido la fuerza que me han dado para poder tirar para adelante. Pues si no, había sido horrible esto. Fonte a la situación de un padre en el que ve noticia tras noticia cómo se esclarece un homicidio, otro homicidio, un hecho, otro hecho. Pero sí, te puede dar mucha alegría pero te sientas en el sofá y al final lo que piensas es sí, ¿y lo de mi hija qué? Es un va y ven porque a veces te decían cosas y te ponías muy contenta y decías, madre mía, en un año lo van a coger, otras veces pues no. La herida, la herida a mí nunca se me va a cerrar. Aunque tenga dos hijas, pues tengo que luchar por ellas pero no se me va a cerrar. Hoy Rebeca va a tocar el piano. Ella no ha dicho nunca nada porque lo de su hermana lo hizo tabú y hoy dijo que iba a tocar ella al Ave María. Esperemos que le salga bien por Eva. La emoción subió y la madre de Eva Blanco se desmayó en la iglesia teniendo que ser atendida por protección civil. Como es la canción fue ahorita de mi hermana pues la hemos dedicado a ella. No, madre, fue un cambio, bueno, estuvo mucho tiempo que no... estaba como el off, no existía. Aprendes a vivir entre comillas, la pena siempre la vas a tener. Tú ves a tus hijas que disfrutan y tal y dices ¿cómo sería ella ahora? Y de repente se volvió demasiado estricta, muy, muy estricta. Y sobre todo más con mi hermana, la pequeña, mi hermana María. Muchísimo. se pasa mal porque no es que se haya muerto por una enfermedad, es que no. Yo, por ejemplo, ahora vivo con miedo porque digo, jolín, es que mi madre, yo la entiendo porque yo he peleado mucho con mi madre, no me dejaba salir, no me... bueno, es que nada, o sea, nada, cero. A las otras dos hijas que tenemos las hemos martirizado, las hemos martirizado. No se han muerto, se quedaban en casa cada vez que movían una silla castigada porque han muerto, han movido la silla, o sea, las hemos martirizado, martirizado. Desde que pasó lo de Eva me tiré como cuatro o cinco años que me despertaba a las cuatro de la mañana y ya era hacer el camino que había hecho Eva mentalmente. En salud, sí me ha perjudicado, me ha perjudicado. Yo hace tres años he estado muy enferma y bueno, ella me ha sacado para adelante porque ha dicho, tú tienes que estar aquí, que tienes nietos que cuidar. Para mí, su familia sí que era un fiel reflejo de mi familia. O sea, yo en su madre veía el reflejo de esa madre luchadora, un poco ese reflejo de mi madre, que incansable, esa lucha constante. Él, como te decía, que su único objetivo en la vida era conseguir o localizar al asesino de su hija. Entonces, sobre todo, es ese reflejo de sus padres como mis padres. Eva Blanco se convirtió en el caso más complicado de la comandancia de Madrid. Nosotros, evidentemente, ha habido muchísimos momentos en esta investigación en la que veíamos que nos chocábamos contra una pared. Porque ya habían pasado tantos años que mucha gente se había jubilado y había muchos cargos que se habían renovado. Yo procuraba que cada vez que venía alguien nuevo conociese el caso de Eva Blanco. Esa inquietud de no dejarlo nunca en el no recuerdo, por decirlo de alguna forma. Cuando la situación parece estancada, esta vez el paso del tiempo corre a favor de la investigación. Los avances en materia genética consiguen dar una oportunidad a un caso que llevaba 16 años estancado. Tan solo quedan cuatro para que el delito de homicidio prescriba. El asesino de Eva está a punto de salir indemne. El caso era un caso que el grupo de homicidios teníamos en mente. Incluso en nuestro tiempo libre en casa seguíamos dándole vueltas al mismo. En el 2013 el teniente Pablo había visto un reportaje en el que había visto un poco la evolución en el análisis e investigación del ADN. Estudios genéticos en los cuales pueden aportar otros datos a mayores como era el origen geográfico de la muestra o incluso color de pelo y ojos. Por ese motivo optamos por oficiar por medio de la autoridad judicial a la Universidad de Santiago de Compostela para que nos hiciese ese estudio. La Universidad de Santiago gracias a las últimas tecnologías determina que el ADN es de alguien del norte de África. La Guardia Civil lo que hizo fue centrarse en toda la población magrebí que en esa época residía en la zona y fue intentando tomar muestras tanto a ellos como a sus familiares. Una vez tenemos el informe que emite la Universidad de Santiago de Compostela pues lo que se hace es recuperar los padrones de la época y empezar a realizar un estudio y identificar aquellas personas que correspondieran con los datos que fueran de varones norteafricanos de la época y salían aproximadamente unos 300 individuos. Cuando nos pusimos a trabajar la obtención de perfiles de ADN de esas personas que teníamos censadas en la época en Coveña y Argete nos llegaría a 10 personas como mucho de los 300 que teníamos en censo. El resto nos ha obligado a desplazarnos por toda la geografía de España desde Murcia a Málaga en Ceuta hemos tenido que meternos en el barrio del Príncipe en Melilla y por supuesto muchos volvieron a su tierra natal a Marruecos. Dentro de ese listado de 300 precisamente en el lugar 90 se encuentra un varón magrebí logramos quedar con él en la Nacional 1 y allí se somete voluntariamente a que les traigamos una muestra biológica que posteriormente fue analizada y dio como resultado que si bien no se correspondía con la muestra biológica de la persona que asesinaba a Blanco sí que se podía observar claramente que era un familiar de esa persona. Hicimos analizar esa familia comprobamos que eran seis hermanos tres mujeres y tres hombres y comprobamos que otro de los hermanos residía en la localidad de Murcia. Hicimos gestiones se les localizó nos desplazamos allí pudimos obtener una muestra biológica atribuida que fue analizada y nuevamente pudimos comprobar que se trataba de otro familiar de esta manera pues se cerraba el círculo es decir eran tres hermanos y dos los teníamos ya descartados nos quedaba localizar al tercero. Yamed Chel lleva una vida tranquila se ha casado dos veces vive en Besazón en el este de Francia tiene cinco hijos parece que es un tipo normal que no despierta sospechas ¿podría este señor tan familiar y afable ser un asesino? Conocimos en el paseo de la Castellana en el campo de fútbol Santiago Bernabéu él trabajaba entonces en la calle Serrano en la embajada de Marruecos yo iba caminando y él pues me seguía con un coche Citroën azul y me dijo que oiga señora que estoy solo y que no conozca a nadie y que yo me gustaría hablar con usted y nos fuimos a tomar algo fuimos de copas a una terraza y pasamos todo el día juntos y fue así como nos conocimos Antes de casarme lo llevé a donde viven mis papás a Castilla y León a Zamora para que lo conocieran como era el hombre con el que me iba a casar que mi mamá no estaba de acuerdo el racista hablarlo en palabras no tiene sentido no tiene valor ¿sabes? hay que vivirlo dentro aquí tienes que vivir con esa persona es como si es al lado de un criminal porque yo parece ser que estuve viviendo con un criminal sin saberlo claro Este es el vivero donde el asesino de mi hija ha estado viviendo hasta los dos años después de hacerlo que fue cuando empezamos a hacer las pruebas de N que por lo visto se debía asustar y fue cuando se salió yendo de aquí y se fue a donde se fuera yo vivía aquí en una caravana con su familia con sus hijos y aquí estuvo volviendo todo el tiempo yo ese día estaba en la gestación de Cali de meses me faltaban pocos meses y ese sábado trabajó ese sábado trabajó pero vino pronto a casa y yo no lo vi mojado ni lo vi sucio ni lo vi lleno de barro porque cuando tú cometes un acto como este acto tan criminal tú no vas a tu casa así como así tú vas a algún sitio y te cambias te lavas te limpias que se yo yo no sé nada me pregunto cosas que no encuentro ni la respuesta yo no vi nada yo no sé tantos comentarios que he oído que he visto porque yo estaba bien con él imagínate después de todo lo que hemos estado luchando de lo que hemos estado intentando localizarle que yo haya estado al lado de él más de una vez en la carretera ahí parado que he estado yo y estaba aquí en el libero y que no no sabía que era el ferro cuando ocurrió el asesinato de Eva Blanco Ahmed vivía y trabajaba en un vivero de la zona su trabajo consistía en el reparto de plantas en los establecimientos del pueblo las flores siempre he pensado en la enorme utilidad de las flores las flores festejan a los vivos y honran a los muertos son un mensaje en sí mismas un mensaje puntual pero muy explícito duran poco y dicen mucho hola buenos días ¿en qué le puedo ayudar? soy Jorge Colomar soy detective privado yo quería preguntar si conocíais a Ahmed una persona que trabajaba en este sector sí lo conocíamos teníamos referencias de él de hace muchos años ya lógicamente sí 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 más de 20 años aproximadamente ¿cuál era la relación que tuviste? la relación que teníamos era puramente comercial él traía sus plantas a través de los pedidos que se realizaban y bueno pues de vez en cuando hemos visitado los viveros y bueno también hemos contactado con él allí ¿hay algún aspecto que destacara en esta persona algo que te llamase la atención? bueno quizás su seriedad y sus rasgos faciales tal vez sí puede que Ahmed trajera esas manos manchadas ya de sangre y que esas flores fueran entonces para Eva el sueño de la muerte se fundió con el descanso de la noche un día en el que lo más comentado sin duda en este país es la llegada por fin de las lluvias esta mañana entró la primavera y de su mano ha llovido en parte de la España sedienta yo lo que no quería es que cuando prescribiese el caso nos quedásemos con la sensación de que se había dado algo sin tocar él nunca me llamaba por mi nombre nunca y yo a él igual tampoco nunca le llamaba por su nombre cuando cogió la nacionalidad se llamaba Francisco Paco y yo nunca le llamaba ni Paco ni Francisco éramos entre oye pues él me dice a mí oígame yo iba con él iba aterrada vivía aterrada más con miedo yo vivía asustada de verdad pensando que hago con mi niño donde voy fue muy duro porque cuando llegué aquí parece ser que estaba con otra la que es hoy en día Fátima su mujer estaba quemada estaba harta pero a pesar de eso quedemos bien porque es el padre de mis hijos divorcio nunca ha habido entre nosotros fue separación en su vida y yo la mía vamos en dirección a Temer donde estuvieron a Med cuando vinieron los gendármenes y ¿cómo se llama? la policía española la guardia civil y es una ciudad universitaria donde hay muchos estudiantes eso para estudiantes ¿y él qué hacía aquí aquel día? ¿por qué había venido aquí? él venía a trabajar hacía una o dos semanas que empezaba el trabajo bueno aquí estamos aquí es donde los detuvieron tenía miedo de que se escapara con dos mujeres y cinco hijos ¿a dónde va a ir? a ningún sitio porque con las dudas que tenía del país no va a ir a ningún sitio y mi hijo David que lo placer es ser que lo vio en la tele 18 años después del crimen fue detenido en Francia la asesión presumida de Bob Blanco el suspect 52 años es un resorte español de origen marocain que vive en la vida eso fue mi gol terrible ese día lloramos lágrimas con la correspondiente orden europea de detención nos desplazamos a Francia y conjuntamente con la gendarmería nacional francesa procedimos a la emotiva detención de esta persona sobre todo para los investigadores españoles muchos años después se cerraba por fin con un broche de oro un caso de lo más complejo y de lo más mediático que ha habido en la comandancia de la Guardia Civil de Madrid en primer lugar cuando se le detiene su cara no es de asombro según lo que dice la Guardia Civil le comentan que viene por el caso Eva Blanco y él muestra como una especie de sintomatología física de abatimiento bueno pues con bastante alegría dentro de lo que cabe parece que ya con esto se cierra ya una etapa de todo lo que ha pasado después de 18 años y ahora bueno ahora se abre otra a ver qué pasa el jefe de la investigación llamó por teléfono a Manuel al padre de Eva Blanco y le comunicó la noticia cuentan como ya habéis oído que los dos se emocionaron se pusieron a llorar por teléfono después se personaron aquí en la casa 10 tíos hechos y derechos en la puerta de mi casa llaman al timbre y abrimos la puerta y están toda la Guardia y todo el grupo de homicidios está en la puerta nos abrió Manuel nos vio a todo el grupo y ya en el salón pues yo siempre lo he dicho que prácticamente no pude articular palabras no me salieron palabras ayer cuando nos lo dijeron no nos lo creíamos no nos lo creíamos porque parecía mentira que llegara este día mi corazón palpitó lo que en mi vida había palpitado lo único que le pregunté si de verdad era ese hombre el que habían cogido que me lo confirmaran que no quería que dijera es el asesino de Eva y dentro de 3 o 4 días no era yo entré en el salón y me encontré con toda la Guardia Civil ahí en el salón a mi madre llorando y yo ya dije ya está o sea que ya la han encontrado una madre de superar año tras año chasco tras chasco no encontrar una esa alegría nada más que las alegrías en ese momento de sus nietos pues para mi esa es la imagen para mí era eso era mi madre el que no estaba llorando estaba en un caso o sea eso fue exagerado exagerado aquello o sea de cómo están involucrados ellos estaban ahí que tú fíjate cómo lo sintieron que vinieron todos a mi casa para decirnoslo o sea todos 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 los que estaban en ese momento que no estaban en Francia que estaban aquí vinieron a mi casa para decirme un ejemplo pues es este vaso que le dejé a uno de los cabos y le puse la pregunta cómo va lo de Eva y él me prometió que no iba a tirar el vaso y que me lo iba a devolver el día que esclarecese el hecho cuando se produjo la detención me contestó pues a las 15 horas del día 1 de octubre del 2016 se ha procedido a la detención de la persona de Ahmed Cher como presunto autor del asesinato de Eva Blanco Puig dando por finalizada la operación pandilla era un asesino era alguien que había hecho algo terrible y que se creyó impune con el paso de los años y por fin había sido detenido un éxito de la policía y ahora llegaba a España y desde allí ha sido trasladado hasta la comandancia de Tres Cantos en medio de un insólito y llamativo despliegue de fuerzas 20 años después el sospechoso de la muerte de Eva Blanco podrá ser juzgado le llevarán al juzgado número 4 de Torrejón de Ardoz donde ahí le harán la prueba de ADN y compararán afortunadamente este tipo de delitos percibían a los 20 años y la Guardia Civil lo ha esclarecido a los 18 años se ha pedido la extradición la colaboración con las autoridades francesas ha sido en todo momento extraordinaria y pues evidentemente pues a lo antes posible cumpliendo los procedimientos correspondientes pues que se ha puesto a disposición judicial y que responda ante la justicia española de ese crimen cometido en España pues a una ciudadana española en este caso Eva Blanco tras la detención se le estajó una muestra de ADN a ACME y en 24 horas pues el servicio de criminalística nos confirmó que era el autor de los hechos del asesinato de Eva Blanco cuando mantuvimos la primera entrevista con ACME se le notaba como que era una historia que tenía previamente interiorizada que era que había dos personas que él se encontró con el cuerpo de Eva Blanco ya fallecido y que dos personas le obligaron a eyacular encima de Eva Blanco Soy Antonio Alberca fui abogado defensor de James Chel al que debemos a pesar de todo seguir manteniendo la condición de inocente dado que no pudo ser enjuiciado James siempre mantuvo la misma versión de su inocencia es decir incluso un preso trató de grabar de sonsacar la información de cómo habían ocurrido los hechos y James con toda la naturalidad pues mantuvo su plena inocencia que él mantuvo en relaciones con la víctima porque le obligan unas personas a lo que no se opone la menor y que desde luego él nunca asesinó a nadie y que nunca apuñaló a la menor una persona bajo la ecuación de una amenaza con un arma blanca puede ceder a todas las pretensiones del individuo sin que por ello se pueda considerar que es que ha cedido voluntariamente a subirse y posteriormente mantener relaciones sexuales ¿por qué dio el paso el supuesto autor de los hechos de matar a la niña? yo creo que ese miedo a ser identificado como posible autor de una agresión sexual pues le llevó a dar un paso más y acabar con la vida de la niña ella cuando salió corriendo se cayó empezó a subir por el terraplén esta persona cogió por atrás y ya no es que la dieron apuñaladas es que la dio 10 puñaladas entre ellos en la cabeza entonces lo que no entendemos es el saneamiento que tuvo hacia ella ¿por qué la mató? ¿por qué hizo eso? ¿por qué la dejó tirada aquí? si la había violado la había intentado matar la dio una apuñalada que prácticamente que la dejó desangrándose aquí y fue lo que hizo dejarla aquí tumbada desangrada a mí siempre estaréis aquí como si fuerais de la familia bien bien porque no era nadie del pueblo porque no era nadie de la familia y ahí te quedas como diciendo madre mía ha sido un extraño el que se lo ha hecho siempre dije siempre dije que ojalá viniera antes de que yo me muriera para no dejarles esta herencia a mi hija de que ellas buscaran al asesino de Eva él fue a declarar en el juzgado y justamente cuando estoy cruzando la calle del juzgado veo que le están sacando por la calle imagínate lo que que si no es por la policía nacional no sé qué había pasado allí quería saberle por qué había hecho eso después de conocerle no es pensar que por qué ha hecho eso es un hijo de puta para hacer lo que ha hecho resulta que me empieza a llamar por teléfono un periodista y yo veo que no le cojo el teléfono me sigue llamando me sigue llamando y ya le cojo y digo a ver si es que ha pasado algo me cojo el teléfono y me comentan lo que ha pasado que se había suicidado en la cárcel que se me había enterado digo bueno la verdad es que normalmente la prioridad que tengo es la tuya fue detenido hace solo unos meses 18 años después de asesinar presuntamente a la joven Eva Blanco en la localidad madrileña de Aljetes pues bien el detenido ha aparecido muerto en su celda y todo apunta a que decidió quitarse la vida cuando Hamet está en Francia ya tiene un intento de suicidio esto lo conoce el juego de destrucción número 4 de Torrejón de Ardoz y entonces en el auto en que decreta la prisión cuando llega desde Francia dispone expresamente que se le aplique el protocolo antisuicidios dado el peligro de que pudiese tratar de volver a acabar con su vida más adelante en el mes de enero de forma unilateral en la dirección de la prisión decide sin dar aviso ni al juzgado ni a la defensa ni a nadie que se le levanta el protocolo antisuicidios a pesar de que del riesgo evidente que habían detectado incluso el juego de destrucción número 4 de Torrejón de Ardoz el suicidio se quitó la vida y por qué por evitar problemas a la familia dolor y angustia porque él sabía que ya una vez que está ahí que no va a salir si yo me creo inocente se pongo a quien se ponga encima yo soy inocente y soy inocente él ahí dio a entender de que él era el que había matado a Eva es como poner un punto y final no se ha hecho justicia porque no se ha hecho pero para mí si el ADN es tuyo tú te has suicidado tú lo has matado el solito se ha juzgado el solito se ha sentenciado lo que quería y pues acabó y cuando nos enteramos que él se había suicidado yo me alegré dije estás en el mismo sitio que está mi hermana bajo tierra debemos dejar muy claro que Hamet jamás ni siquiera llegó a ser acusado de estos hechos simplemente estuvo investigado en una instrucción penal y él y su familia cargarán con esa situación de no haber podido defender dar su versión ante los tribunales y defender que él realmente no fue el autor de todo eso creo que el sistema falló a Hamet se le había aplicado un protocolo de antisuicidios que fue levantado días antes de que se procediera a su suicidio y digo que nos privó no de conocer la verdad que la verdad por suerte y por tesón de la Guardia Civil y de todos los implicados de la investigación se demostró la que es la verdad objetiva que fue Hamet el autor del asesinato detención y agresión sexual de Pablo que él la violara bueno porque el ADN como te dices es 100% sí seguro pero y matarla ay mira es que ya hay cosas que si no te puedo decir el ADN no quiere decir que él la haya matado que tuvo relación con ella sí porque una cosa es violar y otra cosa es matar viven mientras lo recordamos su familia su pueblo todos custodiaron la memoria de Eva todos buscaron entre los parajes y los ADN y las piedras y las miradas y el pensamiento no hubo paz hasta que no llegó el culpable hasta poner un nombre ADNET que rompía el silencio de los años y de los inocentes y el tiempo dejó de ser enemigo y llegó por fin el descanso aunque nunca llegue claro está el olvido siempre le echaba reyes a Eva durante una temporada pero luego ya dije me estoy mortificando yo porque nadie los coge los cojo yo misma entonces ya dejé de hacerlo era totalmente mi familia realmente era mi familia entonces era la mayor alegría a mi familia era simplemente eso mi hija ya está ahí donde está ya está hay mucha justicia con ella y tenemos que seguir viviendo tenemos que seguir viviendo so are the heroes So are the fools So are the heroes We howl at the moon And challenge the sun So are the fools Are the fools Thatке Well So are the fools Are the fools Gracias por ver el video.